Estoy dejando este mensaje de vos para que sepas que hoy estoy solo, ya ma Estaba pensando en ti, recordando cuando yo te hice mía, baby Yo sé que tú te acuerdas también, bebé No sé si fue tu cuerpo, bebé, que me pone en tensión Quiero hacértelo hoy Porque tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Porque tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Cuéntate, sedúceme, envuélveme, venga, tú sabes que también tienes ganas de comer, no se ve Siempre me ha gustado tu cuerpo como se ve, y el que no me conozca, mami, y se ha ido de pez Me presento, y de largo nos seguimos, vamos a los que vinimos Después de que nos fuimos en rumbo, ese fraude tú lo tumbas Vienes de conmigo y olvídate de todo el mundo Quiero hacerte recordar cuando te ibas a buscar Así que la te mire, la que fuego te voy a dar Ese saborcito tuyo dulce paladar Nena, apaga el celular, prende un creepy pa' volar Tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Porque tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Ella me dice que le diga que la quiero Pero yo no creo en nada de eso Ya yo te lo he dejado saber Y cuando estés, solita en tu cama Me llamas Ey, Jeriel, The Prince of Flow Hydro, dile que nosotros estamos matando en esto Oye, mami Estaba pensando en ti Recordando cuando yo te hice mía, baby Yo sé que también estás pensando en mí, baby No sé si fue Tu cuerpo, baby Que me pone en tensión Quiero hacértelo hoy Porque tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Porque tenía ganas de verte, también de sentirte, poder escucharte Yo quiero ferrearte, déjame tocarte, baby Queridos estudiantes, ya pueden salir al recreo Jeriel, The Prince of Flow, baby Hydro, Hydro Oye, mami, no te asustes que nosotros somos lo que somos M.U. en la casa M.U. en la casa Honeyhood Link Music auf會, baby M.U. en la casa H.U. en la casa V.Sh